Para el presidente Iván Duque, los ataques del ELN en las últimas semanas buscan un cese al fuego bilateral para un diálogo con el nuevo gobierno que ya mostró su voluntad de negociar. El ELN, al cual se le ha golpeado con tanta fuerza, está tratando de valorizarse para buscar un cese al fuego bilateral. Lo que el ELN quiere es que le den un cese al fuego bilateral. Yo nunca me dejé llevar a esa presión. Aceptar una aproximación con cualquier grupo armado mientras siguen lacerando al pueblo colombiano es validar su violencia. El jefe de Estado además mostró su incomodidad a la petición que le hizo el coordinador de empalme del presidente electo Gustavo Petro, Mauricio Liscano, quien le pidió que suspendiera las contrataciones en estos últimos 15 días de gobierno. Cuando yo gané la presidencia de la República, yo respeté las decisiones que se dieron en el marco de la transición, porque siempre he entendido que los gobiernos terminan el 7 de agosto. Y había proyectos estratégicos que nosotros después le dimos continuidad y los terminamos y los sacamos adelante. Entonces aquí hay procesos que llevan mucho tiempo y que no se pueden sencillamente suspender porque es que a alguien le pareció que hay que suspenderlos. Y en medio de un reconocimiento que le hizo la comunidad venezolana, Duque también expresó su preocupación por el futuro de las relaciones entre Colombia y el vecino país. También señaló que en su opinión Colombia no necesita una nueva reforma tributaria a menos que la nueva administración quiera aumentar el gasto público. ¡Gracias!